Mira, Nacho, te cuento. El coronel ha doblado la bandera, la ha metido dentro del tricornio y se ha dado a la viuda, ¿no? La viuda no ha dicho nada. Ese coronel, que estaba en el falla, que estaba en el falla, viendo la final en un parco, fue al que le dijeron, hay unas gomas en barbate, dijo, que salgan. Y entonces mandó a la patrulla del Geas de Algeciras, que pusieron la lancha encima del vehículo, fueron hasta barbate, y el capitán fue el que ordenó que se metieran en el agua. Y el capitán estaba de permiso y lo llamó el coronel para que fuera precisamente ese capitán y otro más. Fueron dos. Y el capitán fue viendo el mar y viendo que había unas cuantas gomas y los iban a torear, como pasó, les dijo que se metieran en el agua y que hicieran lo que pudieran. Y ese capitán está ahí y dice, me va a coger una baja psiquiátrica seguro, porque está el hombre destrozado. Digo, destrozado no, lo que estará es acojonado de haber permitido que pasara esto. Porque el capitán era el que estaba allí, a pie del sitio. Debería haber dicho a mi coronel que no van a entrar en el agua. Pase lo que pase, no van a entrar en el agua. Porque la decisión es mía y la responsabilidad es mía. Pero no dijo nada y entraron y pasó lo que pasó. Entonces ahora deberían derrolar cabezas, porque al final acaba en nada. Acaba en nada. Y ha sido una serie de decisiones erróneas. Claro, el capitán no se mete, el coronel menos, el coronel seguiría en el falla. No le importaba un carajo en el falla, de puta madre. Que se metan en el agua los guardias, que los maten, da igual. Y alguien debería de pagar las consecuencias.